Ya que estamos, quiero hacer la típica presentación de nuestros integrantes Por si no lo conocen, Olf en bajo Si tampoco lo conocen, Patricio, pato, materi Alias, me gusta y es, esclavos El señor J.L. Al señor Gonzalo Aries, ya lo hemos nombrado Y después lo tenemos a Pablo, nuestro pequeño Phil Collins en materia Y yo Gracias Sí señores, ya descubrieron que me parezco a Yerma Bueno, este es otro tema para el chichoneo A ver Un momento, abrí más la calina Dale gas Debo caer lo que está escrito Abril la fría Abril la fría ¡Baila! 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 Gracias.